Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy, 23 de abril, cuando son las 15.43, habíamos quedado, no sé si ustedes alumnos vieron el video del Cerro Rosado, esta investigación que hicieron con el museo y la universidad. Lo vieron en detalle, la idea es que podamos hacer un trabajo práctico a partir de, no hay problema, lo podemos ver de nuevo, pero si ya lo vieron. Yo lo vi una vez, algo me queda, pero lo vi como hace una semana más. Ya. Bueno, vamos a... Yo sé, parece internet, pero es robótico. Sí. ¿Por qué puedo hacer? No es la primera vez que me dicen, debo tener algún problema técnico. Ahí, a lo mejor son los audífonos. ¿Cómo me escuchan ahí? ¿Me escuchan mejor? ¿O me escuchan igual? Sí, ahí más, claro. ¿Sí? Buenas tardes, don Andrés. Ya, me parece de ahí mejoró el... La conexión, ¿cierto? ¿Me confirman si es así? ¿Sí? Bueno, vamos a aprovechar de revisar nuevamente este video que consiste básicamente... Eh, ya, gracias señorita Antonio, que consiste básicamente en un nuevo atractivo turístico para la región. Que, como lo habíamos visto en la clase anterior, esto da origen, ¿cierto? A lo que es hoy día el Museo de Coyhaique. Y una parte fundamental cuando hablamos de la gestión de los destinos, ¿ya? Donde los atractivos son una parte de este destino, en conjunto con, ¿cierto? Con los distintos planes y revisión, ¿cierto? De acciones participativas que existen en los distintos territorios. Para la elaboración de, en este caso, lo que habíamos visto en la clase anterior, que eran los planes de desarrollo turístico. ¿Ustedes tuvieron la oportunidad de revisar alguno? Eh, el documento que les envié. ¿Lo revisaron? Algo que me puedan comentar acerca de él. Eh, lo pueden escribir en el chat también. Y, eh, la idea es que podamos ver este video y, y el objetivo del día de hoy es conocer una herramienta práctica. Eh, para el desarrollo de, eh, proyectos. Por lo tanto, un poco, acá, eh, apela a, a este perfil que tiene la universidad, que también entrega ciertas herramientas de, eh, eh, formativas, técnicas, teóricas, y también prácticas en el área, en este caso, de, del emprendimiento. Nosotros como profesionales del, del turismo, que ya sabemos lo delicado que, que, que es trabajar en, en esta industria. Eh, la responsabilidad y el desafío de desarrollar un, un negocio sustentable, es decir, que se mantenga en el tiempo, que cumpla ciertas características, que respete el medio ambiente, que respete al territorio donde se instala. Eh, es necesario tener en consideración, eh, aspectos fundamentales para, eh, desarrollar cualquier tipo de proyecto, cuando hablamos de proyectos de gestión turística, ¿ya? Eh, hoy día existen, eh, eh, diversas tendencias respecto de, eh, cómo es el tratamiento de los destinos, de los, de los, de los destinos, y principalmente de las empresas relacionadas al, a la gestión turística de, de estos destinos. Por esto, se refiere, por ejemplo, a, a, a fomentar el uso de tecnología que, eh, de alguna forma, eh, disminuya la huella de carbono, ¿ya? Eh, eh, ejercía a partir de, de la operación misma de los productos o servicios, eh, que generan contaminación en el planeta. Por lo tanto, eh, eh, es un, un, un ejemplo, ¿cierto? De, de, de esta nueva mirada, de cómo abordar el, en la gestión en, en un destino turístico de cómo trabajar con, con el territorio, ¿ya? Y, eh, por lo tanto, eh, quería compartir con ustedes, ¿cierto? Una herramienta, eh, que se utiliza, una herramienta que se utiliza en el desarrollo de, eh, proyectos. Esto, visto desde la unidad de negocio, ¿ya? Eh, pero, sin embargo, hay que tener, eh, no solo la, la, la mirada del negocio para que funcione, eh, y sea rentable, en este caso, y sea atractivo para, para la gente que vive ahí, e incluso para los inversionistas. Eh, por lo tanto, eh, la idea es que puedan conocer esta herramienta que, además, les va a permitir, eh, postular a las distintas fuentes de financiamiento que existen para, eh, para, eh, el levantamiento de proyectos turísticos. Eh, entonces, voy a compartir, voy a compartir, eh, pantalla. Y vamos a ir a. Sí. ¡Gracias! Ya, lo ven en pantalla, este es el Business Model Generation Canvas, ¿ya? El famoso, digo famoso porque es una herramienta muy utilizada para el desarrollo de, eh, ideas de proyecto, cualquier tipo de proyecto. Y, y bueno, nosotros, eh, porque se los, los quiero compartir y quiero que lo aprendan y lo conozcan, eh, principalmente porque nosotros en el área del turismo, como les decía, tenemos un desafío muy grande que es la protección de los lugares, eh, ustedes mismos lo han podido ver en la medida que han, han trabajado en la industria y conocen el territorio. Y, y bueno, para evitar esos inconvenientes y disminuir los riesgos, eh, surgen, eh, entre otro tipo de acciones, creo que es una de las más importantes, es la formación de profesionales que puedan permitir un desarrollo armonioso de, en la gestión turística. Esto es proteger los lugares, eh, incluir y considerar e incorporar a la comunidad que, que, que es cierto, que está dentro del, 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 de este territorio. Y considerar aspectos técnicos de planta e infraestructura turística como es la conectividad terrestre, aérea, eh, marítima, digital, hoy día, considerar todo ese tipo de, de aspectos a la hora de desarrollar un, un tipo de, de negocio relacionado al turismo. Es necesario, eh, es necesario, eh, que sea considerado siempre, ¿ya? Por lo tanto, esta es una herramienta del área de la administración, de negocios, que surge en, en Estados Unidos, un, un experto, eh, que, eh, que básicamente lo que hace es, eh, simplificar la forma de desarrollar un plan de negocios. Un plan de negocios que considera, eh, que es básicamente un proyecto, eh, a largo plazo, estamos hablando de cinco a diez años, donde la, la inversión es, eh, recuperada dentro de los primeros cinco años. Y para eso se desarrolla un, un, un plan de negocios, ¿cierto? Bien digo, eh, bien descrito, estudiado, con, con el diagnóstico, con las estrategias, ¿cierto? Con el objetivo, su misión, su misión, todo ese tipo de cosas. Y también con un presupuesto y una inversión que a través de, eh, de lo que, del, del llamado flujo de caja, le permite al inversionista decidir si invertir o no. Y, bueno, ahí existen distintos tipos de proyectos. Los proyectos de inversión, por lo general, se, se evalúan en términos de rentabilidad, a diferencia de otro tipo de proyectos, por ejemplo, sociales, que se evalúan en torno a, al impacto positivo que tiene la comunidad respecto de esa inversión que se realizó, ¿ya? No tanto son distintos caminos. Bueno, esto, eh, lo vamos a, a tomar desde una mirada de el, cómo desarrollar un, un tipo de negocio, idea, eh, o proyecto, eh, que considere no solamente el, la rentabilidad propia, sino que otros aspectos propiamente de la industria, que es, eh, la sustentabilidad y, y lo que llaman los diecisiete objetivos de desarrollo sostenible, ¿ya? Y, no sé si han escuchado acerca de los diecisiete objetivos de desarrollo sostenible, alumnos. O, nada. O sí, ya lo han visto y saben. No, 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 yo, yo, yo sé algo sobre. Bueno, lo importante es que lo sepan. la organización de las Naciones Unidas que es esta organización de carácter global que se unen los distintos líderes de los países y firman acuerdos ¿ya? acuerdos que claro tienen ciertas reglas que cumplir y se trabaja en torno a eso y con eso se desarrollan las políticas que instalan los distintos gobiernos ¿ya? a modo de voluntad por ejemplo está en algún momento Chile por ejemplo ha firmado muchos tratados de de cuidado del medio ambiente en algún momento hizo estos tratados de la COP25 que buscaban de alguna forma disminuir la huella de carbono que generan los países en el planeta referente a la contaminación principalmente y y para eso es bueno se midió la contaminación y se propusieron un plan de acción a una cantidad de años para disminuir esos índices y con eso los países que que firman estos distintos acuerdos logran cierto cumplirlos y bueno tienen validez ante todo el planeta ¿ya? y principalmente para el desarrollo de las políticas que mejoren la calidad de vida de los habitantes ¿ya? como no conocen ciertos objetivos de desarrollo sostenible los vamos a revisar muy rápidamente muy muy rápido perfecto ahí va el tema de reducción de correcto correcto si algo por ahí así es ¿ven la foto? ¿la ven? ¿y si la puedo terminar? todavía no ahí sí ahí sí esto para todo para todo tipo de proyectos cosas que ustedes desarrollen incluso para el currículo ¿ya? ustedes tienen que tenerlo en consideración esto es el nuevo orden mundial ¿ya? aquí por supuesto surgen hasta teorías hasta conspirativas pero no vamos a entrar en eso de esto la idea de los objetivos de desarrollo sostenible es justamente lograr este propósito de tener un desarrollo sostenible ¿ustedes saben cuál es la diferencia entre sostenible y sustentable? mira en términos así muy sencillos la diferencia para que lo sepan más o menos ya a ver a ver láncese a la piscina láncese a la piscina sustentable era que sustentarse a sí mismo o sea que se vaya reinvirtiendo o sea bueno si es un tema de proyecto sustentándose a sí mismo y sostenible que perdure durante el tiempo ¿no? correcto correcto un poco pasa por ahí ¿ya? lo sustentable de alguna forma como que se puede acabar y por lo tanto mejor no utilizar ¿ya? y lo sostenible es realizar un trabajo adecuado que permita tener poder sacar algún provecho de las cosas pero de una forma armoniosa es decir que no se carga con el recurso y ahí surgen una serie de cosas por ejemplo entre otras la capacidad de carga de los lugares con no sé con como las capillas de mar por ejemplo ¿ya? es decir existe un manejo detrás ¿ya? esa es la diferencia entonces cuando hablamos nosotros de levantar alguna iniciativa de cualquier de cualquier tipo empresarial social cultural ¿ya? nosotros tenemos que tener en consideración lo que la organización de las Naciones Unidas llama los objetivos de desarrollo sostenible en nuestra industria turística y principalmente en lo que respecta a la gestión de los distintos destinos turísticos es fundamental considerar al menos algunos ¿ya? por ejemplo cuando yo les hablo del currículum yo puedo decir a lo mejor que usted ha trabajado en alguno de los objetivos trabajó que se yo en un censo de ballenas ¿ya? por decirlo una locura y eso mira justamente tributa a uno de los objetivos de desarrollo sostenible por lo tanto usted puede poner dentro de su currículum que además ha hecho acciones relacionadas a los objetivos de desarrollo sostenible ¿ya? y lo mismo para los proyectos para cualquier tipo de proyecto que usted desarrolle por ejemplo si usted quiere buscar algún financiamiento para levantar alguna idea de turismo que usted tenga o que quiera ayudar o asesorar tiene que tener en consideración alguno de estos por ejemplo el primero habla del fin de la pobreza ese es un objetivo y para eso bueno existen distintas herramientas que no vamos a entrar en detalle quizás podemos dar ejemplos los distintos programas que tiene FOSIS ¿ya? hay un ejemplo ¿ya? para aquellas familias vulnerables luego existe el segundo objetivo de desarrollo sostenible que es el cero and de ahí surgen las famosas empresas sostenibles o las empresas las empresas sociales los emprendimientos sociales por ejemplo no sé una aplicación que que gestione todos los productos que están a punto de vencer no sé si han escuchado ese proyecto que los productos que están a punto de vencer como los lácteos y eso por 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 norma tienen que destruirlos entonces antes de que se se puedan vencer estos productos ellos hacen una gestión a través de un sistema una aplicación ¿cierto? que permite tomar esos productos y entregárselos a la gente que no tiene comida entonces por una parte se alimenta la gente que no tiene acceso a algo tan básico como es el alimento y se rescata de otra forma aquellos productos que terminan en la basura y que se les puede dar un uso por ejemplo está el salud y bienestar y ahí pueden surgir infinidades de cosas infinidades de ideas de educación de calidad ¿cierto? no sé por ejemplo desarrollar nuevas metodologías de educación la igualdad de género algo tan escuchado en el último tiempo y bueno ahí surgen infinidades de cosas también el agua limpia y saneamiento hoy día aquí en Chile en nuestra parte del país no hay problemas de agua aun cuando vivimos en una de las regiones que el agua tiene su es el precio uno de los precios más altos pagados en este país pero sin embargo en el sector norte en el desierto ya no hay agua y el desierto va avanzando y hoy día podemos ver que la reserva del lago Peñuela ya no tiene los niveles de agua que tenía y ahí surgen no sé proyectos súper interesantes como como estos proyectos de 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 estas mallas que ponen en que toma la 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 camanchaca en el norte ¿cierto? y se recopila el agua y pueden tener cultivos en el desierto ¿ya? el séptimo energía accesible y no contaminante y aquí también los productos más eficientes que no generen tanto consumo energético la electromovilidad que está todo lo relacionado con con la movilidad a través de energía eléctrica existe un ejemplo acá mismo en Coyhaique donde existen dos vehículos de la empresa eléctrica que son eléctricos ustedes los han visto el trabajo decente el crecimiento económico industria innovación infraestructura recibo de las desigualdades esa es la creación de políticas de no sé de de impuestos no sé cómo comunidades no ciudades y comunidades sostenibles las llamadas las ciudades inteligentes o los los smart cities ¿ya? que smart es una sigla en inglés que está relacionada con con la medición de los objetivos y en este caso cuando hablan de comunidades sostenibles hablan de estas comunidades inteligentes donde hay mucha tecnología asociada de inclusión y lo que permite que la ciudad sea más eficiente no sé si han visto esto por ejemplo en estos países desarrollados que existen que uno puede andar en bicicleta en un lugar y y y y el el camino el lugar por donde recorre la bicicleta al movimiento o al roce genera energía que a su vez permite que se ilumine esa misma eh vía de bicicleta eh con con la energía que que generan los mismos deportivos ¿no? eh como ese tipo de de cosas que que hoy día existe la tecnología y solo falta lo que llaman la transferencia tecnológica que es de alguna forma instalar esta tecnología en el uso habitual de las comunidades y ahí hay un un desafío porque no todas las personas recepcionan las cosas de la misma manera ¿ya? y pensando que estos son objetivos eh globales eh con mayor razón escuchaba en el congreso de ciencia de este año que explicaba una investigadora que hablaba acerca también de los objetivos de desarrollo sostenible y ella se cuestionaba y decía eh falta un decimotado objetivo que está relacionado con la cultura porque efectivamente la gente existen distintas culturas distintas personas distintos territorios que van a recepcionar estos objetivos eh de distintas formas por lo tanto eh no está considerado es como casi un orden mundial y y trabajemos todo por lo mismo eh pero sin considerar eh algo tan importante como son las propias personas de los territorios ¿ya? y ahí eso lo no sé qué piensan ustedes de eso que les comento bueno eh producción y consumo responsable la acción por el clima la vida submarina la vida ecosistema terrestre paz justicia instituciones sólidas y mira este estratégico el alianzas para lograr los objetivos por tanto además se pueden generar alianzas para lograr todo tipo de objetivos así que eh no digan que no se lo contaron porque es súper importante que nosotros en el área del turismo conozcamos los los famosos objetivos de desarrollo sostenible como paréntesis también los quiero dejar invitados al al que fue el festival de innovación y de emprendimiento eh donde ya existe eh alojada en la la misma página las distintas charlas hay una charla muy interesante que les recomiendo que vean que es esta eh a ver si no todavía no está arriba pero esta charla yo les recomiendo que la vean la de Ben Neppers eh Neppers claro Ben eh es con fundador y director de operaciones buró eh es una empresa que lo que hace es una empresa Ben que llama ya y le escriben Ben Centrado en la creación de una solución positiva para las artes de pesca al final de su vida útil a través de la iniciativa ¿está mostrando algo que no se ve? ¿se ve el PPT? ¿sólo se ve el PPT? ¿o no? sí les estaba mostrando algo gracias por avisar ah no a ver eso ¿se ve el PPT? sí ahora a ver espera en la página ahí sí ya sí esta probablemente va a estar alojada ya a partir del del lunes yo creo o miércoles pero eh se la dejo totalmente recomendada para que la puedan escuchar y como él cuenta y que surge su negocio y hoy día una empresa que está en todo el mundo principalmente en Chile recolectando recogiendo la basura de las salmoneras y además genera productos de primera calidad que son muy interesantes y se los compran las marcas entonces bien es muy interesante para que lo vean a modo de ejemplo ya volvemos a nuestra metodología del plan de negocio un poco también para que no no sea tan complejo elaborar un plan de negocio a pesar de que cuando usted va a un banco a una institución privada le van a pedir un plan de negocio para saber cuánto y cuándo usted recupera la inversión del negocio ¿ya? entonces esta persona crea un una especie de plantilla donde existen nueve bloques de construcción esto les va a servir por ejemplo para costurar un capital semilla de Corfo que se abre pronto en un mes dos meses y construye estos nueve bloques donde el primero de ellos él lo identifica como lo lo que llaman el bloque de los clientes y dice que son el corazón de cualquier modelo de negocios porque claro son los clientes ¿ya? por lo tanto nosotros tenemos que hacernos la pregunta ¿para quién estamos creando valor? es decir que finalmente se va a transformar en nuestro cliente que nos va a comprar por lo tanto tenemos que conocer cuál es nuestra oferta de valor para llegar finalmente a este tipo de cliente que puede ser de mercados masivos de nichos de mercado y nosotros en nuestra industria y conociendo y además cómo poco está funcionando o con todo esto de la pandemia y todo esto que ha sucedido nosotros ya tenemos que pensar siempre en nichos de mercado en turismo de intereses especiales que es un concepto que ustedes lo conocen y y que nos va a dar una tremenda cantidad de 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 ideas y de cosas que se pueden hacer a través del turismo de intereses especiales ya eh turismo astronómico se puede generar acá en fin podemos estar todo el día nombrando qué tipo de turismo se pueden hacer acá por lo mismo es fundamental para nosotros conocer a quién le vamos a vender esta este valor por lo general nosotros en el en el área del turismo el el valor que nosotros vendemos o que nosotros de alguna forma eh generamos pasa por por la experiencia yo les recomendé que leyeran eh que vieran el manual de experiencias turísticas leanlo chiquillos no se van a olvidar muy buen libro ¿bien? eh y ahí nosotros para ello estamos creando esto por lo general como les digo en turismo se trabaja a partir de la experiencia turística lo que nos va a permitir eh hay hay un caso por ejemplo que que lo mostraban hace un tiempo atrás en el en esto en este programa del del Pancho Saavedra y a mí me 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 gustó mucho lo que están haciendo porque acá en en Aysén es una es un lugar rico en 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 espacio en lugar y en cosas que se pueden hacer entonces ellos lo que hicieron fue crear un un negocio de eh era un un una escuela al aire libre basada en la en las experiencias significativas de los niños que uno dice experiencias significativas en los niños ustedes se acuerdan de algo bueno vamos a hablar de las cosas buenas pero uno no sé si se acuerdan de algo que les pasó cuando usted era niño eh algo tan sencillo como darle comida a los pollitos por ejemplo y que nunca se le olvidó nunca se le olvidó a eso se refiere con con esta experiencia eh educativa y y significativa y para eso tiene una serie de actividades de rafting para niños de pintura al aire libre de de trabajar con la tierra eh los canopy en fin tiene una tremenda cantidad de es una escuela ya de que que justamente logra este este objetivo de de aprendizaje en aquellos que visita ya eh ellos claramente conocen muy bien a su cliente eh y está creando el valor que en este caso no serían los niños sino que serían los papás de los niños porque son los papás de los niños los que pagan en este caso la mensalidad de los niños por lo tanto si si viéramos ese caso tendríamos que hablar de los clientes como en este caso los papás de los niños ya ese es fundamental el siguiente es básicamente eh la propuesta de valor que es esta experiencia en que uno puede o este producto o este servicio ¿ya? y aquí tenemos que preguntarnos bueno ¿cuál es nuestra oferta distintiva? ¿por qué nos van a estos clientes? ¿por qué nos van a preferir a nosotros? y ahí un poco tenemos que sacarle el valor y todas las características de nuestro territorio es un territorio prístino que tiene árboles milenarios que tiene una geografía ruda que tiene productos forestales nomaderenos que tiene costumbres que tiene tiene paisajes únicos en el planeta y de a mí ustedes han podido ver el otoño como cambia ¿cierto? y este es otro paisaje la exposición es muy marcada tiene en fin eh y un poco aquí nosotros tenemos que decir bueno ¿cuál es nuestra oferta distintiva? pasa un poco por el precio la novedad el desempeño la velocidad en el servicio la marca el diseño la experiencia propiamente tal ¿ya? el tercer canal que nosotros tenemos que considerar perdón el tercer paso son los canales ¿ya? que básicamente se refiere a un poco a la logística ¿cómo yo traduzco esta idea este concepto a mi cliente en algo práctico es decir el paso a paso ¿cómo cómo yo en este caso llego a a este cliente? es decir ¿cómo se entrega la propuesta de valor al cliente? ¿ya? y aquí se refiere a los canales de comunicación a la distribución a las ventas ¿ya? por eso aparece este dibujo del camión para el caso nuestro para efectos turísticos quizás para un producto turístico no sé un producto como un souvenir quizás que sí aplicaría ¿ya? para el caso del servicio tendríamos que aplicar quizás un otro dibujo quizás no un camión sino un un dispositivo móvil un celular porque quizás a través de ese de esa forma nosotros nos ponemos en contacto con nuestro cliente para eso desarrollamos una página que tenga un recorrido virtual no sé si ustedes han visto los recorridos virtuales que tienen los tiene en la página web parece que se los compartí la primera clase el consejo del monumento la diva la dirección de biblioteca y museo en la página tiene estos recorridos turísticos online lo mismo que están haciendo algunos empresarios con sus negocios donde uno puede hacer un recorrido en 3D y hacer las compras pero bueno ahí nosotros tenemos que saber cómo llegamos a nuestro cliente a eso se refiere con los canales de distribución también describe otro factor importante que es la relación que yo voy a tener con ellos para el caso nuestro nos pregunta bueno qué tipo de vínculo es el que creamos con nuestro cliente con la persona que va a venir a vivir esta experiencia turística acá en la Patagonia dice cuál es el vínculo que creamos con esto uno puede decir ya mira voy a hacer una publicidad masiva vengan todos a la Patagonia chiquillos todos los que tengan entre 18 y 40 vengan todos quizá si no está muy bien planificado probablemente va a tener un breve inconveniente pero sin embargo como hablamos de experiencias turísticas y hablamos de nichos de mercado donde existe un nicho para el turismo de intereses especiales ya tenemos que crear un vínculo personalizado de todas maneras es decir llamar a los clientes por su nombre saber si viven en otra parte del mundo cuando enviar alguna invitación alguna promoción para incentivarnos a que vengan de vez en cuando hacer alguna alguna promoción o en fin mantener una relación directa y personalizada idealmente con este cliente o en su efecto si nosotros tenemos algún cliente nacional un tour operador que quiera trabajar con nosotros lo mismo yo no le voy a mandar un mail así tan tan abierto si si este tour operador trabaja conmigo y quizás me compra toda la temporada por lo tanto mínimo tener una reunión saber con quién está tratando y tener esta relación con el cliente una relación directa con un segmento específico que quizás yo en mi modelo de negocio propuse que yo no voy a trabajar directamente con los turistas quizás yo voy a trabajar con empresas que trabajen con turistas con los tour operadores o directamente yo voy a hacer mi propio tour operador y lo voy a diferenciar y quizás también me vaya bien ¿ya? ¿me siguen? ¿sí? lo voy a tomar con un sí sí para todo ha sido bastante innovador un poco a la fuerza el tener que tener este tipo de clases tan online perdón el otro punto importante que debe tener todo modelo de negocio y todo tipo de proyecto y también para que sea sostenible ¿ya? es que debe tener un flujo de ingresos ¿ya? es decir hasta cuánto y aquí viene un poco la estrategia la habilidad y la táctica que puede utilizar una persona para conocer y saber hasta cuánto están dispuestos a pagar por nuestra propuesta de valor es decir por lo que le estamos vendiendo que en este caso es una experiencia tú viste ¿cierto? y con eso yo además puedo estimar los ingresos y saber hasta cuánto puedo invertir y no invertir más de lo que yo estimo por lo menos tiene que ser sobre el punto de equilibrio para que este negocio tenga ingresos positivos y pueda funcionar si no funciona es como decir voy a gastar más de lo que voy a ganar ¿ya? que ya no es negocio o o no es sostenible ¿ya? lo otro son los recursos claves ¿ya? que escriben los elementos más importantes que requieren un modelo de negocio en este caso la pregunta es ¿qué recursos necesitamos para generar nuestra propuesta de valor y hacerla llegar al cliente relacionarnos con ello y generar ingresos ¿qué necesitamos? por ejemplo en un proyecto de turismo ¿qué podríamos necesitar nosotros si quisiéramos vender una experiencia turística necesitamos por ejemplo club ¿sí? ¿es difícil el arco? ¿me escuchan cortado? pucha que lata ¿cómo hacerlo? de hecho lo que acabo de decir tampoco lo puedo escuchar porque ya ya bueno vamos a tratar de avanzar lo que más podamos y les voy a dejar la actividad como tarea para la próxima clase ¿ya? lo otro son el otro paso aquí yo les voy a compartir el PowerPoint se los voy a dejar en el Google Drive voy a tratar de hablar un poco más lento para que la señal no se nos vaya y se pueda entender algo la clase y el otro paso importante es saber cuáles son nuestras actividades claro es decir el paso a paso para que nuestro nuestro proyecto funcione y sea exitoso también es importante que en todo tipo de proyectos si bien uno puede ser emprendedor etcétera o no tanto pero si es fundamental tener alianzas estratégicas no trabajar solo trabajar en equipo ¿ya? y para cada tipo de proyecto o de iniciativa al igual como se hace con los planes de gestión turística usted debe conocer y concretar con quién va a trabajar y un poco también por eso aparece este este dibujo de los anillos ¿ya? como el compromiso que usted realiza ¿cierto? con estos actores clave o la red de partners ¿ya? lo que llaman los clúster turísticos cuando hablamos de clúster turístico nos referimos a un grupo de empresas ¿ya? que se ponen de acuerdo básicamente para prestar un producto servicio completo ¿ya? cada uno hace una parte de ese total y luego aparece la estructura ¿cierto? de costos también nosotros debemos conocer cuáles van a ser nuestros principales costos un poco también para poder finalmente evaluar el precio de venta ¿ya? y que el negocio sea rentable y sostenible vamos a ver si nos resulta el ejercicio voy a dejar de compartir y les voy a pedir que me escriban su correo electrónico por el chat ¿sabes? ¿sabes? ¿seguro Gracias. 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 Ya, bueno, no lo vamos a alcanzar a hacer en los últimos cinco minutos de la clase, pero lo vamos a dejar como, vamos a intentar hacer el ejercicio para ver cómo funciona. Y lo trabajaríamos, lo tendremos que continuar en la próxima clase. No sé si lo ven bien, está un poco borroso el lienzo, pero vamos a partir primero con el cuadrito de la derecha, a ver si pudieron acceder. Profe se ve borroso y le di clic en aceptar, pero no hace nada. No, no puedes ver aquí. Ya, a ver, Antonia, logro conectarse. A ver, la señorita Antonia, ¿puede usted mover aquí la prueba? Prueba 1. Acá lo que podemos hacer es, en el botón derecho aquí, puede agregar una nota que es como un poste. Sí, ahí le cambié el color. Sí, Amini, puedo ver la invitación, pero cuando lo voy a aceptar no entra, ¿no? Lo mismo me pasa, profe. Debe ser porque son correos, no son de Gmail. Ah, puede ser. A ver, envíenme el Gmail por el WhatsApp para ver si funciona. Si quieren, puedo publicar aquí en el Gmail. Para que hagamos el ejercicio. Voy a dejar de compartir. Ahí, señorita Antonia, usted puede ir jugando. Para que vaya. Para que vaya. Excelente. Energidades claves. La idea es que podamos hacer un canvas. Cabernico Gmail. Del Cerro Rosado. La idea es hacer ese en conjunto, que es muy poquito tiempo. Vamos a partir primero con el segmento de clientes. ¿Ya? Desde acá, ustedes en el botón... Ah, voy a compartir, perdón. No estaba compartiendo. El botón, perdón. Ahí sí debería ser. Excelente. Don Nicolás se unió. Si se fijan que en la pantalla, al lado izquierdo, debajo del seleccionar, abajo, aparece una nota adhesiva, que es como un posi. ¿Ya? 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 La idea es que podamos identificar al lado, aquí, ustedes pueden tomar una nota adhesiva. Cada uno toma una nota y define un segmento de clientes. Cuando hablamos del Cerro Rosado, pensemos en este cliente al cual nosotros vamos a vender esta experiencia de conocer un lugar con un valor paleontológico tan grande. ¿Lo pueden hacer? A ver, partamos con la Sionita Antonia. Sionita Antonia. Usted puede sacar un post-it de acá. Puede poner el color que usted quiera. y lo ubica acá en el sector de segmento de cliente. ¿Y qué segmento de cliente puede ser, por ejemplo, alguien que... Primero necesitamos a clientes atléticos. Atléticos, perfecto. Entonces, aquí vamos a poner... Eh... 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 Sí... Juan Andrés, ¿puede? Eh... Haga usted misma ponga el post-it. Eh... 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 ¿Cómo lo podemos poner? Eh... Con... O... Podemos escribir... Deportistas. ¿Qué sabe? Motivación. Outro. Ya, entonces tenemos nuestro primer segmento de clientes. A ver, don Andrés y don Nicolás, ustedes pueden sacar un post-it de acá y ubicarlo acá en el segmento de clientes. Ahí recién nos entres. Ahí, ahí puede entrar, profe. A ver. Eh... Mire, de acá. Eh... Quiera esto en... Hoy se ve borroso. O sea... Ah, sí. Mire, acá en el... En el... En el... Aquí están los post-it. Sí. Sí, sí. Se puede sacar uno de acá. Y lo ubica... Acá. Excelente. Acá que es segmento de cliente. Ahora lo voy a poner... Ahí. Excelente. Ahí o no? Perfecto. Otro segmento de mercado. Ya. ¿Qué más falta, don Nicolás? Ponga su primer post-it. Están acá. Sí. Sí, aquí lo tengo. Lo puede poner acá, miren. Eh... Segmento de clientes. Quizás puede ser otro segmento de clientes. No sé. Eh... Tenemos deportistas. Tenemos investigadores. Eh... Quizás usted puede, no sé. Familias, por ejemplo. Porque también tenemos un espacio... Del centro de interpretación de la señorita Antonia. y ese es para el público de familia. Eh... Podría ser como... Sí. Eh... Excelente. Excelente. No sea perfecto. Eh... Bueno, en honor al tiempo... Eh... Vamos a dejar la clase hasta acá. Pero les voy a pedir... Les voy a... Les voy a pedir que revisen el Google Drive. Donde está... Alojado el PowerPoint del modelo Canvas. Y que ustedes mismos desarrollen... Un... Modelo Canvas. Pueden elegir el... 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 Rosado. U otro. ¿Ya? Quizás algo que quieran hacer de acá. Y lo hacen de modo de ejercicio... Para que lo puedan presentar la próxima clase. Profe, si... Si... Rosado. ¿Todos juntos se puede o no? Sí, también. Háganlo todos juntos. Si lo pueden hacer... No hay problema. Y les voy a ir a sumar... Después les sumamos una... Unas décimas ahí para... Para las evaluaciones. ¿Ya? Y... Les voy a compartir también un video... Para que cuando tengan tiempo... Se entretengan. Lo puedan ver. Es un... Un... Un ejemplo de un proyecto... Sostenible en el tiempo. Eh... Muy conocido a nivel mundial. Muy exclusivo. Que es el Hotel de Hielo. ¿Ya? Para que lo vean... Si no... Si no lo habían visto... Para que lo conozcan. ¿Cierto? Y... A modo de... De... Por supuesto de... De ejemplo. ¿Ya? Qué bueno que les gustó... Señorita Antonia. Bien... También me pasó lo mismo... Cuando lo vimos... Primera vez dije... Que... Que... Que novedoso. Todos de hielo. Hasta... Hasta los baños son de hielo. Sí. Muy... Lascados son de hielo. Eh... Todos de hielo. ¿Ya? Así que para que lo vean... Se entretengan... Y... Bueno... Los dejo... Nos vemos el próximo miércoles... Un abrazo grande... Recuerden que... Pueden desarrollar su Canvas... Vamos a partir la clase... Con la presentación del Canvas... Se los voy a dejar a ustedes... La organización... Eh... Y podamos seguir avanzando... ¿Ya? Esperemos que esté mejor la señal... En la próxima clase... ¿Cómo está don Antonino Elso? Pues... ¿Cómo está Dileco? Saludos... 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 ¿Cómo está Dileco? Saludos... Bien... ¿Y usted cómo está? Qué gusto verlo... Qué bacán... Aquí haciendo clases... Usted tiene un emprendimiento... ¿Cómo te ha ido con tu emprendimiento? ¿Cómo te ha ido con eso? Sí... Ahora ya tenemos otra idea de negocio... Para este invierno... Así que... Ahí estamos... Estamos florezando... Que bueno, me alegro, me alegro, un abrazo grande, gusto saludarlo. Oh, saludos Leico, que te vaya bien nomás, sigo haciendo clases, me alegro que esté haciendo clases. Que bueno, que bueno que le guste, chao, chao, gracias.